Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 18 de Julio, recordamos en la Iglesia a San Federico El significado del nombre Constantino, firme Obispo alemán que cumple una extraordinaria labor misionera Modelo de virtud Sobresalió en su tiempo por su pureza y su solicitud pastoral Visitaba con frecuencia a su feligresía Y ella era el motivo y la razón de su constante oración y penitencia Y damos a Dios que en nuestro tiempo Tengamos también muchas almas consagradas A este detalle de la oración y penitencia Para que así muchos puedan alcanzar la luz de la verdadera libertad espiritual Y sean conducidos a la presencia de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!